Música Cristian Nodal se ve aún más enamorado de Belinda con estas fotos Hola a todas y a todos, yo, Zocarto, el cantante de Cristian Nodal, está más que fascinado Con la belleza que posee su amada novia Belinda a través de su cuenta de Twitter No pudo resistirse a presumir una par de fotografías acerca de ella La famosa pareja conocida como Narelli, continúa disfrutando de su gran amor A través de redes sociales, cada publicación que hacen se vuelve viral Y aunque en los últimos tiempos han sido bastante precavidos para cuidar su romance Del impacto mediático que generan cada vez De vez en cuando, los famosos sorprenden a cada fanático suyo a mostrarse más enamorados que nunca El niño de la banda publicaría a través de redes sociales dos fotos en blanco y negro En la cual Belinda posó con un sombrero negro Nodal acompañaría cada foto con el apodo creñoso que le dedica a su novia Con una serie de mollis de ratón, J, una carita de ojos de corazón Y un corazón blanco La ratoncita vaquera Escribiría el cantante y compositor de los besos que te di En la siguiente foto Nodal dejaría más en claro que se derrete y se le cae la baba por su guapa novia El cantante le dedicó a Belinda un emoji de carita pabeando Las imágenes que Nodal compartió causaron sensaciones de cada fanático suyos Los cuales felicitaron su romance Además de elogiar la belleza de Belinda Y es que cualquier cosa que se ponga o cambio de look Que se haga roba miles de miradas Especialmente la de su novio Nodal no dudaría en publicar a través de cuentas de Twitter Mensajes dedicados a su amada Y fotografías de ella Y a que presume su gran belleza En su más reciente esposo Los fanáticos de esta pareja Expresaron su admiración y lo felicitaron una vez más La mejor pareja de todos los tiempos Ustedes se inspiran a tener un amor bonito Bella la ratoncita y bello su novio Nodal Su amor inspira al mundo a creer que la felicidad existe Esto sin más comentarios se puede leer en aquellos posts Por su parte Belinda Daría una entrevista reciente La cual declaró que está muy feliz En su vida profesional y sentimental Sobre su romance con Nodal Belinda no quiso dar muchas declaraciones al respecto Pero dejó más en claro Que lo anda acusando al máximo La pareja es aceriga de cumplir 3 meses de novios Y durante todo ese tiempo Han protegido su amor de comentarios malintencionados Y bastantes críticas Belinda viajó recientemente con abuela Para celebrar el cumpleaños de su mamá Y aunque Nodal no podría ir Fue Ignacio Peregrino Tierres El papá de Belinda Quien se expresó de una forma bastante positiva Sobre el noviazgo que mantiene Calificándolo de fenomenal Y le dio su aprobación a Cristian Nodal como yerno Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!